¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a su canal, tu estilo MRTM con su amiga Estrellita. ¿Qué dijeron? ¿Dónde está Estrellita? ¿Por qué ya no graba? Aquí estoy, estaba bien ocupada ahora sí, mi niñas. Pero bueno, pues aquí estoy con ustedes grabando este primer video de Halloween de la serie del 2014. Espero grabar más, ya que estoy bien ocupada, pero bueno, aquí sigo grabando con ustedes. Muy feliz, claro, sobre todo. Y bueno, pues antes de decir, de mostrar cómo hice el paso por paso, le quiero mandar un saludo muy especial a esta amiguita que me acaba de mandar un mensaje, bueno, comentar una de mis fotos en Instagram, que se llama Mayita Rodas, que quería que le mandara saludos porque puse una foto que iba a grabar, ¿no? Le dije, ¡ay, mándame saludos! Y le dije, ¡claro que sí! Te mando tus saludos, Mayita. Un beso enorme, un abrazote, de las mejores de las vibras. Y también para todas las chicas que me siguen en Twitter, Facebook, las que me apoyan aquí, este, pues en YouTube. Este, saludos para todas, agradecerles que me tienen mucha paciencia para estar grabando otra vez aquí. Ahora sí me tardé, pero bueno, pues aquí estoy. Voy ya, es hacerle zoom para que vean cómo hice este look. Esa sirenita, no me puse escamas porque soy como que más de brillo. Me gusta mucho este, gozar esta temporada de Halloween, pues para ponerme brillos y piedritas y todo eso. Y así fue cómo me quedó. Está muy, muy bonito. Me encantó la peluca. Me fascinó. Sí quiere mi cabello. Realmente me gustó mucho como yo lo hice. Y bueno chicas, las dejo con el paso por paso como yo lo hice. Y nos estamos viendo hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Bueno chicas, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si te gustó este video, te invito para que le des like, que lo compartas en todas tus redes sociales y sobre todo que le pongas en favoritos. Y nos estamos viendo hasta la próxima y no se te olvide seguirme en mis redes sociales. Besos. Bye.